Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos martianos de mango, por supuesto al estilo de cositas ricas. Así que les vamos a dar nuestro toque especial para que no solamente sea algo refrescante, sino algo delicioso. Así que amigos, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Pero antes vamos a ver lo que necesitamos. Bien, vamos a empezar. Por acá tengo una olla, mi cocina y voy a agregar el agua. También voy a echar la canela y el clavo de olor. Estos ingredientes, la canela y el clavo de olor, son cantidades necesarias. Voy a prender mi cocina y voy a dejar hervir. La idea de utilizar esta infusión es aportar un toque de sabor a nuestra preparación, mas no apagar el sabor de nuestra fruta principal que es el mango. Así que les recomiendo no exagerar con el clavo de olor ni la canela. Una vez que ha empezado a hervir, voy a apagar la cocina y voy a tapar durante 10 minutos aproximadamente para que el agua atrape todo el sabor de la canela y el clavo de olor. Una vez pasado el tiempo, voy a destapar y miren como el agua ha cambiado de color. Eso quiere decir que he atrapado todo el sabor de la canela y el clavo de olor. Voy a retirar y voy a pasarlo por un colador. Y lo voy a reservar por un momento. Muy bien, vamos a continuar con la preparación. Por acá tengo mis ingredientes. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la pulpa de mango al vaso de la licuadora. Para esta preparación estoy utilizando mango papaya que personalmente es el mango que más me gusta pero pueden utilizar el tipo de mango que ustedes deseen. He usado 3 mangos grandes que en peso aproximadamente es kilo 400 a kilo 500 y sin cáscara y sin pepa hacen un aproximado de 950 a un kilo de pulpa de mango que es lo que la receta pide. También voy a agregar la infusión que hicimos al inicio. El azúcar blanca que también podría ser azúcar rubia. Y para darle ese toque de sabor la esencia de vainilla. Voy a tapar y a empezar a licuar. Muy bien, ya lo tengo listo. Voy a retirar la tapa. Y lo que siempre recomiendo es probar. Esta receta ya la he preparado anteriormente. Si ustedes consideran, le pueden agregar un poco más de azúcar. Para mí está muy bien. Voy a vaciar el contenido a un bol. Y por último voy a agregar la leche fresca. Y con una paleta o una batidora de mano voy a mezclar muy bien. En este punto, si desean, le pueden agregar más agua o leche. Pero en lo personal a mí me gusta que quede de esta manera, cremosito. Si no, no sería un marciano de fruta. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes. La infusión de agua con canela es totalmente opcional. Si ustedes desean, lo pueden omitir. Y solamente utilizar agua hervida fría o solamente leche. Ahora lo único que queda es llenar nuestras bolsitas. Yo estoy utilizando estas que son de medida estándar. Pero pueden utilizar las que tengan en casa. Es más, si no tienen, también pueden utilizar vasitos. O moldes para chupetes que los venden en tiendas especializadas de repostería. Voy a utilizar un embudo porque se me hace más fácil. Y de esta manera voy a empezar a llenar. Vamos a llenar hasta las tres cuartas partes de la capacidad de la bolsa. Para que de esa manera se pueda amarrar. Y ven qué fácil es. Ahí está, tiene que quedar bien apretado. Y de esta manera lo haremos todo hasta acabar con toda la preparación. Muy bien, ya he terminado de vaciar toda mi mezcla. Por aquí tengo mis bolsitas. Me han salido 15 unidades más esta pequeña que queda para probar. Recuerden que si es para venta es muy importante probar lo que estás ofreciendo al cliente. Ahora sí voy a llevarlas a congelación de un día para otro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!